¿Se puede hacer la revolución desde la cama? Este grupo de jóvenes chinos cree que sí. Imagina estar sin hacer nada. Las cortinas pasadas, la luz apagada, sin contestar mails ni whatsapps de trabajo. Solo viendo memes, tiktoks, quizá alguna serie o leyendo un libro y quedando con amigos. ¿Te parece un sueño imposible? ¿Algo difícil de conseguir incluso en vacaciones? Cuando tu jefe te sigue llamando porque no sabe rellenar un Excel. En China, este malestar por llevar una vida hipercompetitiva es especialmente sangrante. Los millennials son un grupo demográfico pequeño debido a la antigua política del hijo único. Sin embargo, tienen serias dificultades para encontrar piso porque solo acceden a trabajos precarizados. Como no podía ser de otra forma, la situación ha terminado explotando. Los jóvenes han empezado una revolución contra el mantra que dice que para ser felices debemos encontrar un empleo de lo que nos gusta, trabajar duro y ser ambiciosos. Están hartos de vivir bajo la vigilancia de un gobierno autoritario que estigmatiza la pereza como un vicio burgués. De hecho, su rebelión ya ha puesto en alerta a las autoridades que censuran cualquier mención en internet de la palabra tamping, que significa simplemente estar tumbado. Han suprimido foros y chats con más de 200.000 miembros y prohibido vender camisetas o fundas de móvil con la palabra tamping. También han vetado canciones como esta donde se repite que es maravilloso estar tumbado. El movimiento tamping nació en 2021, cuando se viralizó el post de un joven que había dejado su trabajo y contaba lo feliz que estaba desde que se pasaba el día jugando, leyendo o estando en su cama tumbado a oscuras. En muy poco tiempo, el estar tumbado pasó de ser un meme a una filosofía. Han publicado un manifiesto que defiende la necesidad de convertir el rechazo individual en un movimiento colectivo. Es un proceso parecido a lo que pasó en Estados Unidos con la gran renuncia, donde el abandono masivo de empleos cuestionó un sistema en el que sigues siendo pobre aunque trabajes todo el día. Lo que gritan ahora en China es que para una generación que ha crecido sin una idea de futuro, la autorrealización en el trabajo deja de tener sentido. Saben que si fracasan no es porque no se hayan esforzado lo suficiente. En el manifiesto expresan que quieren un sueldo digno y no trabajar de 9 a 9 durante 6 días a la semana con una sonrisa en la cara. Reclaman tener la libertad de estar ociosos y divertirse sin que eso les comporte ningún beneficio. Quieren trabajar, pero sin que ser productivos para el sistema sea el único objetivo en su vida. El manifiesto Tamping ya se ha empezado a traducir en todo el mundo y parece que este movimiento puede ser la semilla de una revolución mucho menos silenciosa que convierta este rechazo al trabajo en un nuevo sentido común. Gracias. 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 Gracias.